Contágiate de vida en el set Cuidando el Sur. Bienvenidos amables televidentes y seguidores en redes sociales, a través de Telepasto, el canal cultural y universitario y en los distintos operadores donde llega nuestra señal nos puede acompañar. Recuerde que a través de los medios institucionales siempre entregamos el mensaje a la comunidad de autocuidado para evitar el contagio del COVID-19 como contra recomendaciones. Utilice adecuadamente el tapabocas, lávese frecuentemente las manos con agua y jabón y el distanciamiento físico no a las aglomeraciones. Y en este plan de vacunación acérquese a los distintos centros de salud para continuar con la aplicación del biológico. En el set de Pasto Noticias en esta oportunidad dos invitados especiales. Se trata de Francisco Torres Gómez, quien es el director del Programa de Comunicación Social de la Universidad Mariana y nos acompaña la docente Ángela Karina Gómez Ortega. Primero que todo al señor director Francisco Torres, bienvenido en el set de Pasto Noticias. Gracias por atender esta invitación y cuál es ese mensaje inicial que da a la ciudadanía en esta emergencia sanitaria donde se incrementan cada vez más los casos de COVID-19. Bienvenido y un saludo cordial para usted. Muy buenas noches Lorena y a toda la audiencia que nos acompaña el día de hoy en este importante programa y en nuestro canal regional Telepasto. Creo que el mensaje siempre va a ser el del autocuidado. Estamos en un momento difícil en nuestro país y particularmente en estas últimas semanas en nuestra región. Y esto nos invita a mantener todas las medidas que nos han sido indicadas, particularmente el uso del tapabocas en todo momento, el distanciamiento social y el lavado de manos. Creo que es un mensaje que no debemos cansarnos de repetirlo, de hacerlo parte de nosotros y sobre todo del cuidado por nosotros y por las personas que están a nuestro alrededor. Eso es muy importante en estos momentos donde la vida es lo primordial. Así es. Ángela Karina Gómez Ortega, una docente del Programa de Comunicación Social, ha formado parte de esta casa de la Universidad de Nariño en distintos cargos y qué gusto volvernos a reencontrar. Ángela Karina inicialmente a también preguntarle cuál es ese mensaje que le podemos dar a la comunidad en esta época de pandemia. Muchas gracias Lorena, a ti, a todo el equipo de trabajo de NLCET y por supuesto de todos los profesionales que laboran en la unidad de televisión de la Universidad de Nariño. Gracias por esta invitación y bueno pues reiterar la invitación así como lo mencionaba el director Francisco Torres, por supuesto este llamado a esa conciencia individual y colectiva del autocuidado y no solo por cada uno de nosotros, por nuestra familia, sino también por todas las personas quienes conviven en nuestro núcleo y por supuesto también en recordar pues tener en cuenta esas medidas de bioseguridad sobre todo ahora que estamos pues nuevamente en otro pico que hay que ponerle cuidado ahora pues que hay también como mucha participación en el tema de la coyuntura de nuestro país. Entonces siempre mantener como todas estas medidas de seguridad, no bajar la guardia, no confiarnos. Director Francisco Torres, en esta época de pandemia, en esta época de emergencia sanitaria, las tecnologías de la información y las comunicaciones juegan un papel preponderante. ¿Cómo ha sido el trabajo desde la comunicación social de la Universidad Mariana en ese trabajo académico y de formación? Como usted lo dice Lorena, hoy más que nunca yo creo que asistimos a esa nueva ola de periodismo de datos, a esa ola donde más que nunca necesitamos estar informados, pero sobre todo correctamente informados. Yo creo que uno de los ejercicios claves que estamos haciendo desde la academia y desde la comunidad es un llamado dentro de nuestros procesos de formación al manejo responsable de la información. Asistimos a un espacio y a una coyuntura donde a veces estamos rodeados por lo que nosotros le decimos en nuestro campo las fake news, las noticias falsas, ¿cierto? Y creo que el llamado fundamental desde el ejercicio del periodismo, desde el ejercicio de la academia en estos espacios de formación, precisamente va de la mano del compromiso y la responsabilidad social de nuestros profesionales en entregar información correcta, oportuna y veraz. No podemos generar pánico, no podemos generar más ruido y más incertidumbre de la que ya estamos, porque esta pandemia nos ha enseñado muchísimo a aprender a veces sobre la marcha. Hoy hace un año teníamos una cantidad mucho más limitada de información de lo que tenemos ahora, pero aún hoy debemos aprender, ¿sí? Y creo que el ejercicio fundamental que se está haciendo desde la academia, desde el programa de comunicación social y desde nuestros egresados, quienes orgullosamente lo están haciendo muy bien, es precisamente eso, un manejo adecuado, oportuno de la información. Ángela Karina, en su vinculación como docente al programa de comunicación social de la Universidad Mariana, es ese compromiso que se tiene uno como educador, tener una pedagogía para tener una ruta, una orientación adecuada en este campo que nos ha dado el tema de la pandemia. ¿Cómo reflexionar y cómo orientar a los estudiantes a hacer un mejor periodismo? Bueno, básicamente, Lorena, nosotros partimos desde esas bases de la formación integral, teniendo en cuenta que la Universidad Mariana se caracteriza desde ya más de 50 años desde los servicios educativos que presta en nuestra región, por esa formación también en cuanto a la espiritualidad, a ese espíritu franciscano que se debe tener en cuenta, sobre todo desde esos principios y esos valores franciscanos como lo son, esa mirada compasiva con el otro que nos invita a qué, a reconocernos en la necesidad de los demás. Y básicamente esto se refleja en nuestros comunicadores sociales y tratamos nosotros como docentes impartirlo a través de ese reconocimiento de las necesidades tan particulares de cada uno de los entornos, lo cual nos llama a motivar a nuestros estudiantes a que tengan una mirada un poco más sensible frente a lo que son esas realidades y esas dinámicas en las cuales nos movemos, independientemente de que nuestros egresados, de que nuestros comunicadores de información se desempeñen aquí o en algún otro entorno, siempre traten de tener esa mirada. Adicionalmente, nosotros como docentes también hacemos mucho énfasis en lo que tiene que ver con el tema de la investigación. Es muy importante destacar que contamos con un grupo de profesionales, docentes de alta capacidad, tanto a nivel pedagógico e investigativo, que nos ayudan a garantizar justamente esa oferta académica pertinente, idónea y responsable, de acuerdo con los nuevos retos y a las exigencias de esas dinámicas sociales que les menciono. Adicionalmente, pues la universidad cuenta con convenios nacionales e internacionales que también permiten a los docentes abrir esos nuevos espacios que fortalezcan lazos de amistad y también de compartir esos conocimientos con nuestros estudiantes. Es decir, que hay unas alianzas estratégicas muy importantes, por ejemplo, con universidades como la César Vallejo de Perú, que ya nuestro director nos ha de comentar más adelante de qué se trata en detalle. Pero todo esto es encaminado al desarrollo y al crecimiento intelectual e integral de nuestros estudiantes. Es hacia allá donde nosotros como docentes, pues nos valemos también de estos aspectos importantes, obviamente de la infraestructura física y de otros aspectos tecnológicos para que esta formación sea integral. Muy bien, estamos en el set de Pasto Noticias, en esta oportunidad abordando tema académico de interés para la comunidad. Director del Programa de Comunicación Social, Francisco Torres, ¿Cuál es el papel de los comunicadores en el actual entorno? ¿Cuáles son los retos? ¿Hacia dónde forman los profesionales la Universidad Mariana? Gracias, Lorena, por la pregunta. Y es bien interesante porque los programas y carreras de comunicación, no solo el de la Universidad Mariana, sino en general en el país y en Latinoamérica, han pasado por unos procesos de transformación bien interesantes. Por allá, a comienzos de hace unos 30, 40 años, fundamentalmente el profesional de comunicación, como ustedes muy bien lo conocen, se enfocaba exclusivamente, digamos, en la labor periodística. Al día de hoy hemos avanzado mucho en ese terreno, nos hemos consolidado efectivamente en el ejercicio del periodismo. Muchos de nuestros egresados, pues, hacen parte de los medios de comunicación más representativos. Eres el vivo ejemplo de eso, Lorena, y muchos otros que lo hacen y lo han hecho muy bien y son nuestro orgullo. Pero también hemos empezado a incursionar en otros espacios, que es el campo de formación que nosotros hoy trabajamos, que es lo que le llamamos la formación del comunicador estratégico. Un comunicador que si bien se dedica a la actividad periodística, pero también hay otros campos de información, de formación, perdón, muy interesantes, como son, por ejemplo, la comunicación en las organizaciones. Entonces, muchos de nuestros egresados también están trabajando hoy en las empresas de sector público, de sector privado, haciendo lo que llamamos las direcciones de comunicaciones, siendo, digamos, un espacio significativo, interesante y además que está cooptado, lo digo en términos muy positivos, por muchos de nuestros egresados en distintas organizaciones, no sólo de la ciudad, del departamento, sino a nivel regional y vamos incursionando poco a poco en este ejercicio de vincular egresados a nivel nacional, particularmente en la ciudad de Bogotá. Pero también tenemos un espacio que ha sido muy bonito, que lo hemos descubierto poco a poco, y es lo que en la universidad le decimos comunicación para el desarrollo y cambio social. Y esto es el trabajo con las comunidades, con esas organizaciones del tercer sector, organizaciones no gubernamentales, organizaciones sociales, donde es muy importante dar a conocer esos procesos que están siendo ejecutados. Esto es bien importante, ¿por qué? Porque ese cambio que les cuento un poco a los estimados televidentes, es que hoy no basta con hacer los procesos, sino que debemos comunicarlos y darlos a conocer, porque esto también garantiza no sólo la existencia, digamos, en el público en general, sino que sean sostenibles en el tiempo. Entonces ese comunicador que se está formando y esas nuevas tendencias nos llevan precisamente a un campo muy amplio de la comunicación, ¿sí? Donde evidentemente muchos de nuestros estudiantes continuarán el ejercicio del periodismo y tomarán las banderas de muchos otros que ya han estado por ahí, pero también continuarán en otros espacios que también van a ser muy significativos para el campo de la comunicación. Hoy la comunicación, créeme que es un espacio bien importante a nivel social, a nivel de país, a nivel de construcción, de región y creo que estamos listos para continuar ese reto tan importante que se marcó la universidad en su momento cuando decidió crear por el programa y en este fortalecimiento que hacemos cada día con nuestros profesionales, con nuestros estudiantes y con nuestros egresados. Escuchándolo atentamente y lo digo orgullosamente, también egresada de la Universidad Mariana, soy muy agradecida por la formación académica que me brindó hoy ejerciendo los medios de comunicación, pero escuchándolo acerca de la labor que viene haciendo el programa de comunicación social de esta institución de educación superior, usted habla de otras opciones, una comunicación estratégica, una comunicación organizacional. Esto también se hace para abrirle campo a los nuevos comunicadores, a los nuevos periodistas. Igual también es una demanda laboral distinta porque todos pensamos que estudiamos comunicación social, salimos como periodistas y de inmediato salimos a trabajar a los medios audiovisuales, llámense televisión, radio, prensa y ahora hablamos de redes sociales. Por supuesto que sí. Esto viene, digamos, de varias vertientes. Una efectivamente es el perfil laboral de nuestros egresados, ¿cierto? Los medios de comunicación de nuestra región tienen una presencia muy importante, pero nuestros egresados no harían cabida solo en ese espacio, pero también hace de una demanda de las organizaciones, ¿sí? Hace 25 años, por ejemplo, cuando, un ejemplo, la Alcaldía de Pasto crea una oficina de comunicaciones, pues todavía esto era un ambiente que no se conocía, que estábamos incursionando. Hoy por hoy, muchas de las organizaciones a nivel institucional han visto esa necesidad de dar a conocer qué es eso que hacen las organizaciones y en ese sentido los comunicadores y la perspectiva de la comunicación organizacional, la comunicación estratégica, se vuelve un elemento fundamental para ese director de comunicaciones, ese que se vuelve el insumo, ¿sí?, de los colegas periodistas y el que da a conocer. Mira, por ejemplo, en medio de esta coyuntura en la que estamos viviendo con una situación compleja en el departamento, cómo a través, digamos, de los comunicadores institucionales, de los comunicadores organizacionales, nos hemos enterado, por ejemplo, del abastecimiento de gasolina, del abastecimiento de gas, por ejemplo, ¿sí? Es decir, es clave que las organizaciones le cuenten a sus públicos, ¿no? Hoy los públicos no son algo que dejamos descuidado, sino por el contrario es algo que debemos atender, que debemos fortalecer y debemos construir relaciones con ellos y en eso los comunicadores estratégicos sí que son fundamentales. Ángela Karina, hemos hablado acerca de los nuevos perfiles, las nuevas opciones que tienen los comunicadores sociales, pero ¿qué podemos complementar más acerca de esa actualidad que desde la academia viene haciendo el programa en la Universidad Mariana? Bueno, pues, Lorena, pues es importante también aclarar que dentro de ese perfil de egreso, adicionalmente, pues, a todo, todo el abanico de oportunidades que se puede presentar en el campo periodístico como necesidad primordial para muchas organizaciones, empresas, entidades aquí en la región. Adicionalmente, nuestro comunicador social también fortalece esa interacción, es decir, la comunicación como proceso, la gestión comunicativa en los distintos sectores sociales, como ya lo mencionaron. también contribuye a desarrollar de manera correcta y creativa el uso de los lenguajes, porque recordemos que en cada uno de los entornos se maneja unos signos, unos lenguajes diferentes, unas dinámicas muy particulares. Entonces, el carácter estratégico de un comunicador lo invita inicialmente a eso, a dar lectura a esas realidades para posteriormente generar un diagnóstico y unas estrategias que se adapten a dichas necesidades. Adicionalmente, nuestro comunicador social también está preparado para diseñar, diagnosticar, planear, gestionar y evaluar, por supuesto, porque el proceso de seguimiento, evaluación y mejoramiento es fundamental en todos los procesos y sobre todo en estas estrategias de comunicación que se generen. La evaluación de proyectos, también el diseño y la evaluación de los proyectos, también es un fuerte componente en la formación de nuestros comunicadores y esto le permite también comprender las diferentes problemáticas y necesidades relacionadas, por ejemplo, con los temas de comunicación y la información. Además, le permite a nuestro comunicador social desempeñarse en ámbitos donde pueda incorporar no solo, digamos, estos conocimientos a nivel profesional, sino también desde la parte humana, como ya lo mencionamos, ¿no? Desde el evangelio, la espiritualidad mariana y franciscana, reconociéndose en las necesidades del otro. También se desempeña como gestor de procesos, ¿no? En los diferentes ámbitos de la ciudadanía. Se puede desempeñar también en procesos de educomunicación, ¿sí? Recordemos que en esa mediación cultural, en el intercambio de sentidos, es importante este concepto de educomunicación, en donde la investigación y la producción de contenidos, también multilinguaje, son importantes desde la parte instrumental de la comunicación. Y creería que también es fundamental destacar que nuestro comunicador contribuye como gestor de tecnologías de la información y la comunicación, sobre todo ahora que en los ambientes virtuales se debe desempeñar mucho más, sobre todo ahora con el tema de la pandemia que nos abocó y nos adelantó un poco más al uso de estas herramientas digitales y promover precisamente esos procesos de comunicación participativos, que así estén mediados por la tecnología. Esa participación en las organizaciones sociales de base es un reto para nuestros comunicadores. Así que creo que esto lo pueden desempeñar tanto en sectores públicos, privados, organizaciones no gubernamentales, en pequeñas, medianas, grandes empresas, en los medios de comunicación, por supuesto, en las organizaciones sociales, a través de la generación de ideas de emprendimiento, generación de empresa periodística y generación de empresa de comunicación estratégica y, ¿por qué no?, en el campo educativo. Recordemos que en nuestra universidad contamos con varios docentes que son también egresados del programa de comunicación social, entre otras cosas. Excelente, el ESPO que lo tiene muy claro, el programa de comunicación social de la Universidad Mariana. Director Francisco Torres, hemos recibido muchas preguntas. Porque hay jóvenes que les gusta la profesión de la comunicación social y el periodismo y nos dicen, bueno, ¿cuántos semestres son? ¿Cómo se realizan las prácticas? ¿Cómo se hacen los convenios con los diferentes medios de comunicación o en el tema de la comunicación organizacional? ¿Cuáles son los convenios? Si se puede hacer la movilidad estudiantil, además. ¿Qué le podemos decir a la comunidad y especialmente a aquellos que están interesados ya en profesionalizarse en esta carrera? Claro que sí. Nuestro programa profesional, que además cuenta con registro calificado renovado en el año 2019 y que estamos en un proceso muy importante de acreditación de alta calidad. Es decir, estamos haciendo todos los trámites ante el Ministerio de Educación Nacional y el Consejo Nacional de Acreditación para asegurar la alta calidad de nuestros procesos y eso es muy significativo a nivel de formación profesional. Es un programa que cuenta con nueve semestres académicos. Nosotros lo hemos dividido así. Son ocho semestres, digamos, de formación en la institución con unos procesos, obviamente, de prácticas parciales durante todo este ejercicio académico. Los primeros semestres son fundamentalmente de conceptualización. Pero más o menos a partir del cuarto semestre, nuestros chicos, y eso es parte de las reformas que hemos hecho, ya inician ese tránsito entre la teoría y la práctica en esas tres grandes fuentes. La parte, digamos, de producción periodística y el manejo de medios de comunicación. Entonces formamos a nuestros estudiantes precisamente en los conceptos necesarios para ejercer un buen ejercicio periodístico, pero también en la parte técnica que es tan importante en materia de producción audiovisual, por ejemplo, producción radiofónica. Hoy, hoy más que nunca, estamos avanzando mucho en la producción multimedial, ¿sí? Porque hoy la tecnología ya nos transformó y nos ha llevado a otros escenarios, por ejemplo, como son las nuevas tecnologías, ¿sí? Y el manejo y la potencia que hoy tienen las redes sociales y las ciencias de datos. Entonces, son retos bien interesantes en ese sentido. Igualmente, en ese tránsito de esos ocho semestres, trabajamos la parte de todo el proceso de comunicación estratégica, la comunicación organizacional, que tiene que ver con toda esa articulación entre la administración y la comunicación para trabajar la comunicación en las organizaciones, ¿sí? Paralelo también, digamos, todo el proceso de desarrollo y cambio social, todo el trabajo con comunidades. Y ese ejercicio, digamos, se solidifica en el semestre de práctica, que es nuestro noveno semestre, donde los estudiantes aplican ese conocimiento específico, incluso dependiendo de sus intereses, obviamente, profesionales, en determinados espacios. A lo largo, digamos, del tiempo de nuestro programa, hemos vinculado muchos convenios de práctica, no solo a nivel nacional, sino también internacional. Hemos tenido la oportunidad ya de tener practicantes en México, en Perú, en Chile, ¿sí? Y eso es interesantísimo. Estamos ahorita abriendo puertas con España y con Estados Unidos. Hemos generado también convenios durante el periodo de estudio de nuestros estudiantes, inicialmente a nivel nacional, con todos los programas de comunicación del país. Nuestros chicos pueden cursar en cualquier universidad afiliada a la Asociación de Facultades de Comunicación del país, semestres académicos, pero también con universidades internacionales, ¿sí? Por ejemplo, ahorita estamos en una experiencia muy, muy bonita con la Universidad César Vallejo de Perú. Tenemos casi siete estudiantes fijos en movilidad y más de 120 estudiantes que han visto clases con nosotros y nosotros hemos visto con ellos, ¿sí? Entonces, esos intercambios que permiten hoy la movilidad internacional y las nuevas tecnologías ayudan muchísimo a abrir la mente, abrir el panorama, ¿no? Porque la universidad es eso, la universidad es una postura no solo profesional, sino de vida, ¿sí? Y en ese sentido estamos avanzando. Entonces, nuestro programa, digamos, tiene unas oportunidades muy, muy interesantes, ¿sí? Y durante esos nueve semestres los chicos van a tener un espacio de interacción, de conocimiento, pero también de mucho crecimiento como persona, que es algo, digamos, a lo que la Universidad Mariana también le apuesta muchísimo y es la formación de profesionales humana y académicamente competentes. Así lo dice nuestra misión institucional, Lorena. Decirle a nuestros jóvenes, yo creo que hoy más que nunca estamos asistiendo a una ruptura generacional que es bien importante y cómo los jóvenes cada vez lideran más procesos de cambio, lideran cada vez más procesos de transformaciones sociales y en ese ejercicio la comunicación sí que será vital, ¿sí? Comunicar de manera adecuada, de manera ética, con responsabilidad social, pero en aras de generar esas transformaciones sociales. Y en el programa estamos esperando con toda la disposición de aprovechar esos espacios para formar poco a poco a esos profesionales del futuro. Y esperamos de verdad a quienes quieran ingresar serán bienvenidos en esa casa de estudios que es el programa Comunicación Social de la Universidad Mariana. Muchas gracias. Muchas gracias a nuestros invitados y definitivamente la comunicación social es una bellísima profesión, especialmente por el servicio que nosotros le podemos ofrecer a la sociedad. A ustedes amables televidentes y seguidores, muy amables por su sintonía. Y no olviden, contágiate de vida en el CED Cuidando el Sur. ¡Gracias!